Cuando se pone un suelo que brilla y la electricidad a veces colapsa por las lágrimas Ella también habla de flores, de la sangre y las conspiraciones que planean los demás Oh Margaré, todos lloran por ti, oh Margaré, tú sigues tan feliz Aunque yo ya sé que no es así Todos suponen que ella no escuchará bien Sus similitudes y cambios tontos con mala fe Se ha inundado la pista, ahora que la ibas a invitar Tiene los ojos de quien antes pudo congelar Oh Margaré, todos lloran por ti Todos lloran por ti Oh Margaré, tú sigues tan feliz Aunque yo ya sé que no es así ¿Qué ilusiones va a hacer saber que no puedo respirar? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que aún así sigo igual? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que no me puedo levantar? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que aún así puedo rodar? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que los he visto llorar? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que aún así me da igual? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que los he visto llorar? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que aún así me da igual? Oh Margaré, todos lloran por ti Te llené, oh margaré, tú sí eres confedible Si eres tan feliz, aunque iría ser que no seas así Oh margaré, te llené por ti Oh margaré, te llené por ti Oh margaré, te llené por ti Oh margaré, te llené por ti